El grito de fuerza, la salida del toro, que se va al fondo, se buscó al fondo, el espacio, derrotando, derrotando, al costado, a Venturero, hacia arriba, hacia arriba, se va, se va, se va. Se lo quitó, cayendo de pie, cancando sin dedos, de este toro llamado Aventurero. El grito de la estampa de este toro, llamado Aventurero, y es el número 11, 11 de la noche de hoy.